Apuntes de cuadernos, elementos de películas, esculturas, pinturas, grabados, piezas de vestuario, libros, maquetas... Más de 500 objetos personales de Guillermo del Toro que reflejan sus fuentes de inspiración y su proceso creativo son los protagonistas de At Home with Monsters. La primera retrospectiva organizada por un museo sobre el cineasta Guillermo del Toro es toda una invitación a descubrir su mente y sus influencias. Él mismo explicó en la presentación que adora a los monstruos y que realmente es a los humanos a quienes se encuentra repulsivos y por eso con esta exposición trata de mostrar el horror y la belleza de los monstruos. La exhibición se divide en ocho secciones. Comienza por Infancia e Inocencia, donde se explora el papel de los niños en muchas de sus obras y cómo son capaces de percibir dimensiones alternativas. Más tarde también se analizan sus obsesiones victorianas con Charles Dickens, su gusto por la magia, la alquimia y lo oculto de H.P. Lovecraft, su amor por las películas, los cómics y la cultura popular y un buen espacio queda dedicado a Frankenstein, ya que el joven del toro se identificaba con el estado de alienación de la criatura. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 26 de noviembre en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, viajará posteriormente a Minneapolis y a Ontario.